Del segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 17, encargo de Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, ícono y listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes los aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 17. Sabemos que hay muchas personas en el mundo que rechazan la autoridad de la Biblia, pero ¿se ha detenido a pensar que algunas de ellas son cristianas? Muchos creyentes, sin saberlo, lo hacen al elegir qué partes de la Biblia creer y cuáles desestimar. Pero la verdad es que la Biblia es la misma palabra de Dios, hablada a sus mensajeros y a través de ellos, transmitida a través del tiempo y relevante para cada generación. Es la magnífica revelación de Dios al mundo y todo lo que dijo fue deliberado. No podemos dividir las sagradas escrituras o descontextualizarla sin el riesgo de alterar su significado. En 2 Timoteo 3, 16 leemos que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y valiosa. Eso significa que ninguna parte de ella fue escrita sin ningún propósito específico, por lo que no importa cuál sea la parte que estemos leyendo. Debemos prestar atención a los versículos que la rodean, a la audiencia que va dirigido el libro y al contexto histórico. ¿Alguna vez elige usted qué partes de la Biblia quiere creer y obedecer? Pidamos con valentía al Espíritu Santo que nos muestre cualquier parte de las sagradas escrituras que hayamos desechado y que nos ayude a confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Que la paz sea con ustedes y que Dios les bendiga siempre.